Mi filosofía es que conforme tú vas teniendo más conocimiento, vas aprendiendo más, tienes una responsabilidad mayor con la sociedad de poder ayudarla. El proyecto Acústica para la Salud consiste en generar y diseñar terapias acústicas para enfermedades neurodegenerativas, en las cuales comprenden como Parkinson, en este caso tinnitus, que es también conocido como acúfeno, que es un padecimiento que tienen las personas de escuchar un zumbido en los oídos sin que otra fuente externa de sonido la genere. Este es un ejemplo del zumbido que produce el tinnitus. Un sonido que taladra mis oídos, que no me permiten conciliar mi tranquilidad y mi estabilidad. Interrumpe sus actividades, inclusive llega hasta a ocasionar mareo. Es insoportable. Las terapias acústicas han sido utilizadas anteriormente para tratar el acúfeno crónico en otros países con cierto grado de éxito. Sin embargo, las evaluaciones han sido hasta hoy en día de forma subjetiva, es decir, a través de reportes de los pacientes. Y lo que nosotros estamos proponiendo aquí en este proyecto de forma innovadora es realizar estas mediciones de señales electroencefalográficas para poder determinar cuál es el efecto que tienen las terapias acústicas. Los médicos audiólogos nos pasan la base de datos de los pacientes, como es la audiometría, la acufenometría. Se diseñan las terapias de acuerdo a las especificaciones y necesidades de cada paciente para que la terapia pueda tener una mayor efectividad. Poder dar un vistazo al comportamiento del cerebro cuando está siendo rehabilitado a través de sonidos específicos. Este es el sonido de una de nuestras terapias. El beneficio que buscamos en los pacientes es que la intensidad de su acúfeno disminuya y en el mejor de los casos que llegue a desaparecer. Que el acúfeno desapareciera sería maravilloso. Sería escuchar y ver el mundo de diferente forma. Sería increíble y volvería a nacer. Investigación que transforma vidas. Gracias. 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 Gracias por ver el video.